Puedo estar equivocado, repito, hace mucho que no lo investigo ese dato, siempre hay una pelea que los dos superhéroes más populares del mundo son Spider-Man y Batman, en general. Totalmente de acuerdo, de hecho, pues Marvel sacó a Spider-Man en el cómic de Amazing Fantasy, número 15, que vale una millonada, hace chingo de tiempo, pero pegó, creo que lo creó Stan Lee y Jack Kirby, si no me equivoco, empiezan con Spider-Man, se hace el superhéroe más popular de Marvel, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, sacan las películas de X-Men, de X-Men, porque en su momento en los cómics, o sea, había Marvel manejaba, de hecho Marvel, si no me recuerdan, ese entonces estaba ya en quiebra, y las películas de X-Men vienen a levantar a Marvel. Te doy el dato de eso, Marvel está en quiebra, y para poder salvar la empresa es cuando empiezan a vender los derechos de los personajes para que hagan películas, y eso es lo que salva a la compañía, pero que le dan su madre 20 años después, ¿por qué? Porque vendes a Spider-Man, y todo el universo de Spider-Man se lo vendes a Sony, y junto con los cuatro fantásticos, hicieron una cochinada con ellos. X-Men, digo, la primera no está tan mala, güey, la que era con este... ¿Cómo se llamó esta vieja que me encantaba, güey? También esta... Que beauty, andamos pa' la chinga, sí me fascinaba, güey. Súper chula, la mujer invisible que ya salió, bueno, que ahorita tocamos ese tema, salió en Sin City, que es de mis cómics favoritos, Sin City, güey. ¿Nunca los han leído esos? Sin City son buenísimos. Claro, Sin City y la película también es una joya, güey. Sí, es una joya, güey, sí, sí, sí. Este, pero, bueno, pasan a los cuatro fantásticos a Sony, Fox compra los derechos de los mutantes. Exacto. Por allá anda el, este, el, marineros, el, este, marineros, güey, andale. Usamos de la chingada. Sí. Bueno, Universal se lleva Hulk. Sí, no, y hay otro, este, bueno, empiezan a soltar a los superhéroes. Nadie se imaginaba, Marvel no se imaginaba, que iba a tener un auge cuando empiezan en el 2008 con Iron Man. La verdad es que, pues, fue una película muy buena y de ahí sale la iniciativa de Avengers, se empiezan a mezclar. Para ese entonces, en el 2008, ahorita todo el mundo conoce a Capitán América, Thor, a Vida Negra, a Hawkeye y la chingada, ¿no? Pero, pues, realmente en ese entonces, los superhéroes, este, conocidos, populares y favoritos de todo el mundo, era Wolverine y era Spider-Man. O sea, no les importaban los Vengadores. Nunca pensaron, yo creo, que iba a crecer tanto este tema de los Vengadores, el MCU, todo esto, que cuando quieren meter a Spider-Man, cuando quieren meter a los mutantes, pues, se topan con que las compañías obviamente, güey, pues, no te los vendo. Tú me los vendiste y vamos a ver. Digo, yo ahorita ya llegaron acuerdos con todo y aparte Disney compra ahorita literal todo. 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 Pero, pues, batallaron mucho para que pudieran englobar eso. No, pues, ¿por qué se da la compra de Disney por Fox? Parte de, bueno, historia de internet, dicen que es, ah, no, 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 pues, no te lo, no te vendo a los mutantes. Ah, bueno, entonces compro la compañía. Sí, 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 sí. Sí, porque, pues, obviamente, ellos pensando a futuro en las fases 3, 4, 5, 6, no sé cuántos se estén pensando ahorita. Pues, obviamente, no es como en los cómics, que tú ves a un Capitán América, un cómic del Capitán América en los 70, ves ahorita en el 2020 un cómic del Capitán América y sigue siendo Steve Rogers. Obviamente hacen ahí, este, temas de, por ejemplo, que fue lo de Secret Wars, que hacen un reinicio del universo de Marvel y todo esto. Pues, ya cuando te los topas en películas, pues, a ver, güey, 2008, este Robert Downey Jr. no es el mismo del 2022, 2021. Claro. Y, obviamente, van enviajeciendo y necesitan nuevos personajes para seguir con la continuidad del, del universo. Y, pues, obviamente, están pensando en los mutantes, están pensando en los Cuatro Fantásticos. Este, yo creo que a los mutantes les van a dar tema para abarcar de aquí hasta el 2050, no sé, güey. Este, pero, pues, por eso tienen que ir planeando qué es lo que van a hacer con el universo Marvel, ¿no? Pero, fíjate, lo mencionas y aquí es importante mencionar a Kevin Feige que cómo darle el poder de la cabeza y, y se les ocurrió hacer Iron Man, pero ya con escenas post-créditos, o sea, cómo armó todo un mundo y, bueno, en base a eso fueron grabando, grabando, grabando y conectando todo, caro. Que ahorita tú ves la escena post-créditos de, de Iron Man, si no me equivoco, fue ahí donde sale Nick Fury. Nick Fury por primera vez y todos nos quedamos de... Que, que es a la iniciativa Avengers. Ajá. Que lo menciona, fue la primera escena post-créditos y ahorita todas las películas, cualquier película tiene escena post-créditos. Sí, claro. Pero realmente fue por, por estos por esa película. Que lo hicieron así. Que era, que, que como dices, en ese, ese momento de la mano de Kevin Feige, que veían, este, era un pedacito de 20 segundos que te rompía la cabeza y estabas pensando ya en la siguiente película que seguía del universo Marvel. Oye, y te voy a alimentar otro dato. Hombre, soy, me deberían decir random datos. Este, Nick Fury, le dan el papel, porque cuando sale el nuevo Nick Fury de los cómics, el dibujante se basa en Nick Fury, en, en... Ota y la madre. Se basa en el güey de Pulp Fiction. ¿Qué onda con los nombres? ¡Qué mal preparados, güey! Pero, digo, tenemos datos chingones, pero no nombres, güey. Este, no, lo peor es que ahorita vas a cortar y nos vamos a acordar de todos. Sí, de todos, eso es lo peor. No, pero ahorita de cuántos nombres estábamos hablando. Sí, sí, sí. ¿Va? Pero chingado. Bueno, ¿qué? Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Gracias, pato. Ese productor se le está durmiendo también, era para que estuviera ahí buscando todo. ¿Qué? ¿Qué? Samuel L. Jackson, ojeando un cómic, se da cuenta que dice... Soy yo, güey. Esto está igualito a mí. Soy yo, güey. Entonces, habla con Marvel, o con el escritor de eso y le dice, este, oiga, este, pues usaron, están usando mi imagen, mi cara para hacer esto. Sí, señor Jackson, discúlpenos, este, no sabíamos. No, no hay problema, la pueden seguir usando, pero solamente vamos a llegar a un acuerdo. En el momento en que hagan una película, yo quiero ser Nick Fury. Sí. Y así es como amarra a él ese papel. A lo mejor es invento mío, a lo mejor no, pero esa es la historia que yo conozco. Que ese Nick Fury negro sale del universo ultimate de los cómics. Correcto. Que es cuando Marvel quiere hacer como que, no un reinicio, sino que quiere hacer otro tipo de cómic para el público actual, en donde a lo mejor van a manejar un... De hecho, a lo mejor manejaron un Spider-Man más joven, a los mutantes diferentes, pero realmente era una cochinada. Era una cochinada. Este, hay un, hay un evento que se llama Ultimatum, en donde Magneto les da en su madre al 90% del, de los superhéroes del, de, del universo ultimate, pero ¿de qué sirve? Ahí se sientan las bases para que Marvel haga el multiverso. Exacto. ¿Por qué? Porque tienes ahí a, a personajes como Nick Fury, tienes a personajes como Miles Morales, el, el otro Spider-Man, este, la, la Ghost Spider, que dices, pues es que estos son buenos y no voy a matar este universo, güey, tengo que mezclarlo, sacar al, 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 al universo principal. Y es cuando empiezan a hacer todas las madres, que ahorita, el Marvel actual del MCU, todo está basado en el multiple.